El consumo de cocaína durante el embarazo genera preocupación en nuestro país porque aumenta el riesgo de aparición de afecciones en el feto en la madre y tiene consecuencias durante la primera infancia. Esa es una de las conclusiones a las que arribó un grupo de investigadores del Clemente Estable en cooperación con el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. La cocaína puede provocar la contracción de vasos umbilicales y generar que le lleguen menos nutrientes y oxígeno al feto. También podría ocasionar pérdida de peso y consecuencias en la primera infancia, según explicó Analia Riqueri, integrante del Departamento de Neurofarmacología Experimental del Clemente Estable. En el caso de que se consuma cocaína durante el embarazo, nosotros quisimos evaluar la hipótesis acerca de que esta droga que produce vasoconstricción y es simpatomimética, si podría estar afectando y comprometiendo el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical. Al estudio accedieron a participar 20 madres que se atienden en el Hospital de Clínicas, donde un grupo era consumidor de cocaína y otro no. El consumo de cocaína en el embarazo, la problemática y lo que está referido en la literatura, es que hay mayor incidencia en partos prematuros, puede provocar restricción de crecimiento intrauterino, bebés de menor peso al nacer. Entonces nosotros, probando la hipótesis de en qué estado está, si es un vaso sanguíneo, el cordón umbilical, que aseguran el flujo de nutrientes, si podría estar alterado en el caso de que se consuma cocaína durante el embarazo, hemos encontrado que una subpoblación de madres ingresadas en el Hospital de Clínicas, que accedieron a participar en nuestro proyecto, los recién nacidos tenían en su cordón umbilical, en la región contra el bebé, una mayor inervación simpática alrededor de los vasos sanguíneos. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente los recién nacidos de madres consumidoras de cocaína, la población estudiada, nacían tres semanas antes del embarazo a término de un nacimiento de 40 semanas. Bueno, en este caso tuvimos nacimientos así en el límite de la prematurez. Hemos evaluado también y correlacionado esta inervación alrededor de los vasos umbilicales con el percentil del peso, talla, perímetro cefálico de estos recién nacidos, y hemos encontrado una correlación inversa que a mayor inervación, que podría estar provocando una mayor vasoconstricción del vaso sanguíneo, efectivamente los recién nacidos de madres consumidoras tenían un menor percentil de peso y también una disminución, aunque no tan marcada como en el peso, en la talla y en el percentil de perímetro cefálico. La investigación se encuentra ahora en una segunda etapa enfocada a evaluar el alcance que puede tener el consumo de cocaína en el embarazo en niños menores a cinco años. Capaz que hay recién nacidos que clínicamente no se manifiestan las repercusiones del consumo de cocaína en el embarazo al momento del nacimiento, pero a ver si estamos tratando de buscar asociaciones, información específica sobre posibles repercusiones durante su desarrollo y nutrición. Hay una muestra de más de 2.500 niños en su primera infancia y esas son investigaciones en curso que todavía no podemos adelantar conclusiones, pero que apuntan a buscar identificar en esos niños cuyas madres consumieron cocaína durante el embarazo si se pueden encontrar algunas asociaciones con síntomas durante su desarrollo. Para llevar adelante este estudio, los investigadores contaron con la financiación de dos proyectos, uno por parte del Ministerio de Educación y Cultura y otro de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, algo que fue considerado clave por Riquieri. Los investigadores esperan ahora que esto contribuya a definir políticas públicas vinculadas a la prevención de trastornos asociados al neurodesarrollo. El objetivo general de todo este estudio es poder aportar información que apoye para la generación de políticas públicas basadas en evidencias, de poder justamente desarrollar programas que atiendan esta problemática, no solo identificar factores que pueden manifestarse durante el neurodesarrollo y en la primera infancia como repercusiones, y que se puedan servir de insumos para desarrollar programas de apoyo, de seguimiento y poder atender a una población de niños que su desarrollo es clave, que están inúteros y en esa primera infancia para el futuro. Gracias por ver el video.